Miren lo que me han traído el día de hoy. Chinguiritos, señores. Directamente desde Chiclayo. ¿Qué es esto? Básicamente es una raya seca, deshilachada, lista para hacer un buen ceviche norteño, señores. Eso a mí me encanta y lo vamos a hacer el día de hoy. Así que síganme. Ahora vamos a cortar cebolla roja. Lo importante en el ceviche. Puesto cebolla roja en pluma. Lo primero que vamos a hacer es pasar el chinguirito por agua caliente para quitarle el exceso de sal y para ablandarlo un poco. Vamos a dejarlo ahí por unos minutos. Bueno, acá tenemos unos ají limos. Ají limo. Un aroma espectacular. Ají limo típico del ceviche peruano norteño. Vamos a cortar uno por la mitad. Lo que vamos a hacer ahora es aromatizar el bol para que el ají bote, los aceites, todo su aroma. Esto le da un sabor increíble al ceviche. Ya pasamos el chinguirito por agua caliente. Lo hemos dejado de enfriar un poco. Ya está listo. Ahora vamos a echarlo al bol. Acá le vamos a agregar unos marisquitos para hacerlo mixto. Camarones, calamares. Vamos a cortar unos ajícitos. Vamos a ir repitiendo. A mí me gusta bien picante el chinguirito. Un poco de sal. No mucha porque ya recuerden que el chinguirito está un poco salado. Un poco de pimienta. Ajo molido. Y vamos a mezclar. Vamos a ver a cebolla. Vamos a cortar los limones. Estos limones son limones mexicanos. Son muy parecidos a los limones lluranos. Limón persa. Son muy jugosos. Vamos a cortar unos cuantos limones. Esprimimos nada más que estalanite el limón para no darle ese amargo de la cáscara. Le vamos a agregar un poquito de caldo de pescado para bajarle un poco la acidez. Caldo frío de pescado. Clamos. Clamos la sazón. Ya está. Vamos a poner unas cochitas de abanico de base. Unos ceviche. Estamos sirviendo. Vamos a poner unos mariquitos. Una hojita de cilantro. Por ahí. Bueno, es una hojita. Mote. Chifles. Y terminamos con yuyo peruano. Bueno, así quedó nuestro ceviche chinguidito con mariscos. Ahora es hora de probarlo. Favor a mar. Favor a playa. Balance de sal con picante. La textura particular del chinguirito. El picante está en su punto. Está buenísima. Qué vida de chiquillo, señores. Chiquillo. 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 Chiquillo.